Continuamos con País al Día. Como este programa tiene como objetivo más importante que usted llegue a tener su vivienda, y como está dirigido a todos los públicos, tengo para aquellas personas que quieren algo de más valor, que quieren tener una casa más grande, que quieren tener su piscina, que quieren tener pues las comodidades que las condiciones económicas se lo permiten, pues yo también tengo. Mire, por eso que aquí decimos con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Cualquiera que sea su condición económica, trate de tener su vivienda, porque eso es lo que le va a dar a usted la seguridad y la tranquilidad de vivir junto a su familia de acuerdo con sus condiciones. Pues para aquellas personas que tienen unas condiciones económicas más fuertes, más poderosas, yo les tengo nada más y nada menos que en Alameda Oeste, unas casas que son una belleza, son solamente dos casas. Yo les voy a presentar el video de una, que definitivamente cuando ustedes la vean, van a decir, wow, qué mansión, es una belleza, de verdad que sí, una maravilla de casa, que usted puede comprarla por solamente 650 mil dólares, digo solamente 650 mil dólares, porque para el que lo compre, tiene la capacidad económica de hacerlo y yo sé que no va a tener ningún problema, problema. Vemos el video y venimos con el final del programa. Adelante. Hola mi gente, me encuentro en el residencial Alameda Oeste. Sin lugar a duda, el mejor residencial que hay en todo Santo Domingo Oeste, con seguridad, 24 horas, lleno de casas hermosas. Y voy a mostrarles dos mansiones, pero les voy a mostrar solamente una, de dos que tengo en venta en este residencial. Ya les dije seguridad 24 horas, energía 24 horas, agua 24 horas. Ahora, por aquí no hay problema de ningún tipo con la seguridad y con el agua y con la luz. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el área de la piscina y del patio. Miren el jacuzzi con calentador de agua. Tenemos la parte de la piscina. Desde aquí les digo que todo lo que vamos a ver que está incluido en esta casa, todo el mobiliario, absolutamente todo lo que ustedes van a ver está incluido en la casa. Estamos hablando de más de 700 metros de solar y cerca de 500 metros de construcción, finamente amueblada la casa. Todo eso por 650 mil dólares. Vamos a ver. Estamos viendo aquí la parte de la piscina. Miren qué belleza. Allá al final está el área de juego para niños, como parte de lo que es el patio de esta magnífica residencia. Y fíjense ahí en el segundo nivel, como desde su habitación usted tiene un ventanal, un balcón especial para que vea el área de la piscina. Vamos a ver entonces las amenidades internas de la casa. Antes les digo que esta casa tiene cuatro habitaciones con cuatro baños más cuarto de servicio y que todas las habitaciones tienen sus aires acondicionados de bajo consumo instalados y que también tiene una planta eléctrica full de gasoil que si se va a la luz, aunque por aquí no se va, pero si hay alguna situación de avería, usted va a tener su problema de energía eléctrica de suelos. Vamos a ver la parte interior de la mansión. Miren qué belleza. Estamos en la parte del patio por donde comenzamos a disfrutar de esta belleza. Miren la piscina. Entonces vamos a pasar al interior de la casa para que ustedes puedan observar la belleza que tenemos aquí. Vamos a entrar por esta terraza que es una de las terrazas de primer nivel que tiene la vivienda. Miren qué belleza. Y nos vamos a parar en la terraza a mirar hacia el área de la piscina. Ahora yo quiero mostrarles desde aquí la belleza del patio. Imagínese usted sentado en esta terraza con sus amigos, sus familiares, la gente que usted quiere, dándose un chapuzón en esa piscina hermosa con su jacuzzi para cuando haga frío con agua tibia o con el agua ambiente como usted la quiera. Vamos a entrar al área del comedor. Aquí tenemos la parte del comedor. Un comedor espacioso. Finamente amueblado. Todo lo que usted está viendo, absolutamente todo, está incluido. Pasamos a la parte de la sala. Miren esta parte de la sala. Miren qué belleza el espacio. Su aire acondicionado ya instalado. Y que es parte del mobiliario. Aquí tenemos una de las cocinas. Una de las cocinas de la casa porque tiene cocina fría y cocina caliente. Y como les dije, todo el mobiliario que ustedes están viendo, la estufa, la nevera, todo eso, el microondas, todo eso es parte de lo que está incluido. Inclusive aquí lo que es el extractor. Todo eso forma parte del mobiliario de la casa y está incluido en la negociación. Vamos a pasar a esta parte para que veamos el área de servicio. Pero antes les muestro la despensa. Esa es la despensa de la propiedad. Y aquí tenemos la cocina caliente. Esta es la parte de la cocina caliente. Miren qué belleza. En la cocina caliente, todo incluido. La estufa, absolutamente todo está incluido. Este, este, esta nevera que está aquí también. Ese freezer es parte de lo que está incluido. Todo esto, la lavadora, la secadora, también está incluido. Y aquí les voy a mostrar el área de servicio. Este es el cuarto de servicio, que es un cuarto de servicio grande, completo, con su baño completo. Y también el mobiliario que tiene aquí se le deja. Miren la parte del baño. O sea, que es un cuarto de servicio bien grande, bien espacioso, con su baño completo. Esta belleza de mansión, esta casa, inclusive el baño de servicio tiene su mampara de cristal. Miren ahí. Ahí tiene su mampara de cristal. Todo eso es parte de esta belleza. Y hasta extractor tiene aquí en el cuarto de servicio. Vamos a seguir por esta parte de la vivienda. Pero antes, quiero enseñarles los aires acondicionados. Tienen los equipos de los aires acondicionados que están ahí, que es parte, ahí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aire acondicionados, que son parte del mobiliario de la casa y que está incluido en la negociación. Por aquí, por esta parte, salimos al área de la marquesina, donde le caben varios vehículos. Vamos a ver ahora la parte de las habitaciones de esta magnífica residencia aquí en Santo Domingo Oeste, en el residencial Alameda Oeste. Vamos a pasar al recibidor. Primero, antes de subir a las habitaciones. Aquí, por esa puerta, usted recibe a sus invitados, a las personas que le vengan a visitar. Aquí hay una sala de estar donde usted recibe a sus invitados y de ahí pasa, pues, a la parte del comedor y la cocina y la parte de atrás de la casa. Vamos a subir a las habitaciones para que ustedes vean esta belleza. Fíjense las escaleras finamente, con madera preciosa y con cristal. Es una belleza de casa aquí en Santo Domingo Oeste, en el residencial Alameda Oeste, que está a su disposición totalmente amoblada por $650,000 dólares. Vamos a pasar primero a esta terraza. Esta terraza que tenemos aquí, que es una de las terrazas del segundo nivel. Miren qué belleza. Todo finamente amueblado y todo eso va incluido en el precio. Miren la parte del techo de arriba. Qué belleza. Y vamos a seguir mirando por aquí la parte de las habitaciones. Bien, aquí tenemos un lugar que usted lo puede utilizar como una sala o puede ser también una habitación porque este lugar tiene su baño y tiene sus clóset, ¿verdad? Aquí están los clóset. Una belleza. Y aquí usted tiene otra terraza. Miren qué belleza de terraza. Si usted quiere que esto sea una habitación para usted o si lo quiere utilizar como una sala, pues así lo puede hacer. Vamos a mostrarle el baño. Como les dije, también tiene su baño porque son... Cada habitación tiene su baño. Aquí tenemos el baño de esta habitación. Miren qué belleza. Ahí está. Bien. Pues seguimos por las demás habitaciones. Estamos en el segundo nivel de esta belleza de casa que tiene cuatro habitaciones con cuatro baños y medio. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos otra habitación. Todo finamente amordado. Aquí tenemos otra de las habitaciones. No podemos decir cuál es la principal porque todas son grandes y hermosas y finamente decoradas. Cada una con su clóset. Cada una con su baño privado. Todo está incluido si usted compra esta magnífica vivienda aquí en Santo Domingo Oeste. Mire. Aquí tenemos el baño de esta otra habitación con absolutamente todo lo que usted necesita para vivir como usted se lo merece. Viene la bañera todo moderno, todo con un gusto excelente. Esto está hecho para su gusto. Vamos a seguir viendo las habitaciones aquí. Fíjense que todas tienen sus aires acondicionados. Ya le enseñé los aparatos de aire acondicionado. Esto está listo para que usted solamente traiga su ropa y se mude. Aquí tenemos otra habitación. Mire qué belleza. Otra de las habitaciones también finamente decorada con todo, absolutamente todo lo que usted está viendo está incluido en su compra de esta magnífica residencia aquí en Santo Domingo Oeste en el residencial Alameda Oeste. Miren el baño. Qué belleza. Cada una de las habitaciones con su baño privado y todas con sus ventanales. Miren qué belleza. Si usted está en esta habitación y usted quiere ver el amanecer, el atardecer, el anochecer, pues tiene los cristales, ¿verdad? Para que usted pueda ver el exterior desde cada una de las habitaciones. Vamos a ver esta otra magnífica habitación y después de aquí, pues bajamos al primer nivel para enseñar de la parte exterior. Podemos decir que esta es la habitación principal, aunque todas son magníficas y grandes habitaciones. Aquí tenemos en esta habitación principal el espacio para usted poner la cama del tamaño que usted la quiera. Vamos a ver el walking closet. Miren qué tremendo walking closet tenemos aquí en esta habitación principal donde usted, sin lugar a duda, pues podrá colocar todas sus ropas con mucho espacio para tenerla y tiene su baño privado con todas las de la ley. Un baño privado grande en una bañera tina, ¿verdad? Tipo hermoso. Miren qué belleza. Todo esto está aquí en esta habitación principal en esta magnífica mansión aquí en Santo Domingo Oeste. Y desde aquí, desde esta área que lo diseñé desde allá abajo, usted puede disfrutar de la parte de la piscina, desde este subalcón. Imagínese sentado ahí por la tarde o por las noches, ¿verdad? Disfrutando de la belleza de la piscina después de haberse dado un chapuzón en esta magnífica residencia aquí en Santo Domingo Oeste. Vamos a ver la parte externa de la casa ahora para que ustedes vean el área donde está ubicada. Y para que tengas una idea de lo grande que es el terreno, como les dije, llega a cerca de los 800 metros del terreno. volvemos y bajamos por estas magníficas escaleras finamente realizadas, ¿verdad? En cristal y en madera preciosa y desde aquí salimos a la parte exterior de la casa para mostrársela. Esta casa y la que está al lado la que está al lado es con la terminación parecida pero sin los muebles que también está incluida. Me faltó mostrar esto por aquí que es el medio baño de visita. Aquí está el medio baño de visita. Por eso es que la casa tiene cuatro habitaciones, cuatro baños y medio y tiene también la habitación de servicio que es una quinta habitación. Son siete habitaciones. 700 metros de solar y 462 metros de construcción. 468 metros de solar. Vamos a salir para mostrarles la parte afuera. Cualquier diferencia en la cantidad de metros de solar o de construcción no se preocupe. Eso está en el título de propiedad. Vamos a ver en cuanto a lo que yo le estoy diciendo y la realidad. Vamos a ver la parte afuera de la casa ahora. miren qué belleza. Todo esto está a su disposición. Aquí tenemos el área de juego para niños y vamos a salir de la casa para mostrársela por fuera. Miren la construcción. qué tremenda construcción. Qué belleza. Todo esto finalmente es realizado con los detalles como a usted le gusta. Estamos paseando en este patio magnífico de esta excelente residencia. Aquí le caben cuatro vehículos sin problema en el área de la marquesina del estacionamiento. y vamos a salir hacia el exterior para que ustedes vean la belleza de esto. Vamos a ver si nos abren la puerta para que nos abren. ¡Ábranme la puerta! Seguimos por aquí mostrándoles esta belleza para que ustedes tengan una idea de esta. Ábranme la puerta de salir a la calle por favor. todo esto está a su disposición aquí en Alameda Oeste. Hacia allá tenemos la parte de la entrada y vamos a ver ahora la parte exterior de la casa con su seguridad y todo lo demás. Estamos en Alameda Oeste y esta es una de las viviendas que está disponible para ustedes. Miren qué belleza. Vengan a ver. Todo el espacio que usted tiene de terreno por aquí todo el espacio que usted tiene de terreno en esta residencia aquí en Santo Domingo Oeste. Mire hacia allá para que usted vea la belleza y el tamaño del terreno. Mire para allá. Mire, mire, mire. Todo eso que usted está viendo ahí en esa esquina hasta allá hasta donde se ve la mata de mango toda esta parte aquí todo eso corresponde a esta magnífica mansión aquí en Santo Domingo Oeste en el residencial Alameda Oeste. La vivienda que está al lado también está a la venta. Son dos casas con características similares. Una totalmente amueblada y la otra sin amueblar. Dependiendo de cuál de las dos usted quiera pues esa será la suya. Yo soy César Fragoso y me quiero despedir desde la parte exterior de esta belleza de casa diciéndole que si le interesa me llama el 809 974 2565 809 974 2565 si usted quiere ser el propietario o la propietaria de esta magnífica mansión aquí en Santo Domingo Oeste Residencial Alameda Oeste